Martín Vizcarra Cornejo, que arrogándose a atribuciones constitucionales ha disuelto inconstitucionalmente, iniciando un gobierno de facto. Digo secuestrado porque es literal. Las instalaciones están cerradas con rejas, con candados, con cadenas, cuyas llaves las tienen los policías. Tres mil policías están en este momento en las calles aledañas al Congreso de la República, impidiendo el ingreso de los trabajadores, pero especialmente impidiendo el ingreso de los congresistas, impidiendo que un poder del Estado pueda desarrollar sus funciones constitucionales. Estamos en horas, insisto, asiagas, terribles para la democracia en el mundo, y seguramente con consecuencias que el mundo lamentará si es que no logramos frenar esto en este momento. Oiga, una de las formas de frenar lo que propone el señor Olaychea, que estuvo aquí conmigo, es que renuncien todos. Dice, renunciemos todos, renuncie usted, renunciamos nosotros, y entonces hacemos elecciones generales. ¿Le parece que esto es posible? Digo, ya desde la presidencia se ha escuchado un no, aunque desde la misma presidencia, irónicamente, se había solicitado elecciones adelantadas. Pero, ¿cree que esta sea la única salida o será el Tribunal Constitucional el que pueda destrabar la vida política de los peruanos? Es que se plantean dos escenarios usted ahí, acaba de plantear dos escenarios. Pero para entrar en estos escenarios es necesario que quienes nos escuchan comprendan qué es lo que está pasando. El señor Vizcarra, interpretando a su criterio un pedido de cuestión de confianza, lo entendió denegado. De pronto, él entró a la cabeza de los congresistas, y sin esperar el resultado del debate y la votación, en una denegación fáctica, una figura constitucional que por más que uno revise todos los artículos de la Constitución Política del Estado peruano, no lo va a encontrar. ¿Entendió eso? Y entonces, ilegalmente e inconstitucionalmente, dictó un decreto supremo que ordena la disolución del Congreso de la República y convoca a elecciones parlamentarias para completar el periodo hasta el 2021. Esto es importante que quede claro, porque se habla de una disolución constitucional, nada más alejado. Uno. Dos. El señor Vizcarra lo que ha pretendido es interrumpir una facultad del Congreso de la República que había iniciado en noviembre del año pasado, que es la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Este proceso aún no ha concluido. Solo se ha designado a uno de sus miembros. Falta designar a cinco. Aún así, el señor entendió que se había denegado a la cuestión de confianza y firmó el decreto supremo de disolución. Detengámonos un minuto en la firma de este decreto de disolución. Para que pueda proceder una disolución constitucional del Congreso en la República, hace falta que haya denegación de confianza. Esta no ocurrió. El Congreso aprobó la cuestión de confianza solicitada. Pero vamos a suponer que él tiene esa facultad extraordinaria, extrasensorial y anticonstitucional de que el Congreso le haya denegado. Lo que ocurriría a continuación es la crisis total del gabinete, la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de todos sus ministros, porque ellos pidieron la cuestión de confianza. Producida esta crisis total, se debe nombrar un nuevo gabinete, un nuevo presidente del Consejo de Ministros y un nuevo Consejo de Ministros. Insisto, todos los ministros. Esto, al día de hoy, en este momento que estoy dando la entrevista, no existe. ¿Quién firmó el decreto de disolución del Congreso en la República que, como está establecido en la Constitución Política del Estado, en su artículo 120 y en sus artículos 125, era obligatorio que firmaran todos los ministros, que al día de hoy no existen? ¿Puede haber mayor ilegalidad que firmar un decreto de disolución que, insisto, requiere la firma de todos los ministros, porque conlleva responsabilidades constitucionales y penales? Muy bien. El mundo puede entender que, siendo requisito obligatorio tener un Consejo de Ministros que firma un decreto de disolución, el señor Vizcarra lo hizo solo con su primer ministro recién designado. Entonces, esto planteó un escenario al Congreso de la República en el cual este, en base a sus atribuciones constitucionales, procedió a suspenderlo en el cargo. Para nosotros, en este momento, lo constitucional es que el señor Vizcarra se encuentra suspendido en el ejercicio de sus funciones. Y, por lo tanto, esta figura de la suspensión como su decreto de disolución tiene que ir a ser dirimido en una demanda de competencia que debe resolver el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Entonces, llegamos al punto del Tribunal Constitucional. Ahora, déjeme decirle que... Déjeme decirle algo que aquí me parece completamente incoherente, hasta tramposo, se lo voy a decir, congresista, el hecho de que usted lo plantea de acuerdo a todo este orden constitucional. Hay un nombramiento. Hay un nombramiento que se hace desde el Congreso para Araoz como presidenta en funciones. Porque, como usted lo ha dicho, desde el Congreso aseguran e insisten en estar suspendido Vizcarra en sus funciones. Pero cuando llega el momento de asumir responsabilidad de Ola Echea para continuar con esto que seguramente y de acuerdo a la Constitución sería lo lógico para mantener un orden constitucional, el mismo Ola Echea, ahora sí que valga la redundancia, Ola Echea echa a un lado este procedimiento. Entonces, desde este frente también se está fallando. Desde este frente tampoco se está siguiendo el procedimiento que había planteado el mismo Congreso. Si desde la perspectiva del Congreso ya no es Vizcarra quien se encuentra en funciones porque está suspendido, si desde la perspectiva del Congreso el Congreso continúa conformado pero no los dejan entrar a trabajar, cuando Araoz renuncia Ola Echea debe tomar posición y no es así. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no se cumple también con esa parte que ustedes mismos han propuesto desde la perspectiva y los artículos constitucionales que me acaba de mencionar? ¿Por qué? El presidente Ola Echea en este momento está presidiendo el Congreso y va a asumir todas las funciones que correspondan. No, no, no. La denuncia de la señora No, no, no es presidida Perdón, perdónenme convencista que le interrumpa Pero no es no es no es este presidida del Congreso Y además este lo de Tramposo es asumir como presidente en funciones Yo le tengo todo el respeto lo que le estoy preguntando no es si es el presidente de la comisión eso lo tengo claro le estoy diciendo que de acuerdo a ese orden constitucional que usted me ha mencionado él debería haber asumido como presidente en funciones después de la renuncia de Araoz y eso no ocurrió están fallando ahí mismo en un orden constitucional que hoy usted defiende Esa es mi pregunta Fíjese usted la señora Araoz anoche ha renunciado a la vicepresidencia está allanando el camino no hay nadie más solo en este momento que el usurpador Vizcarra ha dado cuenta al Congreso de la República de esa renuncia y el Congreso de la República debería aceptar esa renuncia como esté establecido en nuestro orden constitucional en el Pleno ¿Cómo hacemos un Pleno Fernando? Si tenemos secuestrado el Parlamento en este momento si a los congresistas policialmente se les impide acceder a el recinto parlamentario si hay policía le repito enrejando las calles enrejando las instalaciones para impedir que los congresistas accedan aquí se ha dado cuenta el día de hoy de la renuncia de la señora Raos esto debe resolverse en los próximos días y tiene que resolverse y tiene que resolverse Fernando tratando de cautelar a nuestra patria insisto con lo que le dije al inicio 3.000 policías en este momento están impidiendo el normal funcionamiento del Estado peruano nosotros tenemos que apostar no solamente al respeto máximo a la Constitución sino también a impedir que el caos que están buscando estos señores se apoderen en las calles ellos han sembrado violencia en las calles han sembrado turbas en las calles para generar caos y fíjese usted esto se da en un contexto se da en un contexto muy particular el día de hoy dos días después del decreto de disolución inconstitucional del usurpador Martín Vizcarra resulta que el Estado peruano el gobierno peruano el señor Vizcarra a través de su procurador autoriza el pago de 524 millones a la empresa corrupta Odebrecht insisto con lo que dije en muchas comunidades perdón que le interrumpa esto que me ha dicho esto que me ha dicho no lo puedo no lo puedo comprobar de manera independiente CNN no lo ha podido comprobar de manera independiente tengo que hacer esa aclaración porque es una acusación que tiene que ver con otro caso que está siendo investigado es información absolutamente es información absolutamente oficial y es relevante porque todo esto no es más que un golpe también de Odebrecht del socio del señor Martín Vizcarra el socio que estaba investigando de la república por gravísimos actos de corrupción así que lo que pasa es que forman parte de un todo que no debe ser descuidado porque hay un contexto que obliga al señor Vizcarra a dar este golpe de estado y ese golpe de estado ha sido dado también porque está siendo perseguido como fue en su momento el señor Kuczynski por sus propios actos ligados a la mega corrupción que ha saltado a toda Latinoamérica y que también tocó las puertas de Estados Unidos y que tienen que ver con Odebrecht así que esto no puede ser descuidado insisto para volver a su pregunta porque es importante que se cierre el presidente Olaichera va a asumir constitucionalmente lo que corresponda yo lo sé bueno pues lo esperaremos entonces tengo que despedirme no tengo más tiempo yo le agradezco que esté aquí conmigo es un tema sumamente espinoso y complejo desde la perspectiva siempre del respeto pero como le digo a usted y como siempre lo hemos hecho cuando usted me responde yo la escucho y cuando yo pregunto usted me responde así será siempre y le agradezco mucho el tiempo por supuesto seguiremos hablando acerca de eso y vean vean a nuestro país